Ya, con el nene no se rima, no lo hace ninguno Yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Ya, mi familia me acusó de robar plata Uy, ¿qué? A mí también A mí también, yo esta historia la conté Se la voy a resumir rápidamente, esta historia Papi, mis historias son tan de película Que ustedes no van a creer, la próstata yo la conté hace mucho Pillen pues, yo estudiaba, ¿sí o qué? Se la resumo muy rápido porque yo la conté hace mucho tiempo Cuando yo estaba estudiando, yo tenía un amigo Es más, voy a decirlo con nombres para que vea, weón Que estoy hablando serio, el parcero lo vi hace como 5 años Hace mucho no lo veo El marica le decíamos Buritica, era apellido Buritica Yo nunca he escuchado ese apellido en mi vida Pero él era Buritica El parcero una vez me llama, weón, a mi casa al fijo Porque en ese momento era solo fijo Ey, él me decía chiqui Porque yo era muy chiquito y él era muy alto Ey, chiqui, papi, ¿sabes qué? Me acabo de encontrar un montón de cadenas, bro Cadenas de oro Mañana en la mañana, madruguemos Diga que es temprano la escuela Y nos vamos a vender toda esa mierda así, el de las joyas El hijo de la mierda era un ladrón de kilos El marica le robó todas las joyas del papá Todas, todas las joyas se las robó al papá Le abrió la caja fuerte Le robó cadenas, manillas El marica tenía unas cadenas del trabajo Porque él era un ingeniero civil Le robó todo, todo, weón Papi, en la mañana, ese marica Cuando yo le llego a la casa Con Evo, leo de cadenas Y me dice, vamos a empeñar y a vender esto Y yo, qué rico Papi, nos fuimos, weón Literalmente a vender y empeñar todo eso Cadenas de oro que valían por ahí 5 millones Las empeñábamos en 1.500.000 Vendíamos las cadenas re baratas al final Ese weón se compró un Blackberry Ese marica me dio plata a mí Compramos útiles de cuaderno con stickers Eh, todo, todo, weón O sea, literalmente Nos fuimos de shopping Hubo como una semana y media, weón Que nosotros salíamos al descanto Invitábamos toda la chimbita al descanso Y de la nada Boom, en la mañana Me llega la ley a mi casa Así, man Como, ey, se los juro Eso parecía una película Ya eran como dos patrullas Ese marica Euritica La familia Todos me llegaron a la casa, weón Y yo todo cachorro Y sale mi abuela, weón Y ese voleo de policías ahí Hola Lo que pasa es que su hijo Se acaba de robar más de 20 millones de pesos en joyas Mi abuela, yo no sé Después de cómo le dijeron No sé, desmayó de milagro O sea, eso se lo tiraron así de tacada Y yo bajando la escalera Recién levantado, papi Y el marica O sea, mi pana Buritica Pero ese marica Siempre dijo Él decía Cuando le dijo ahí Él gritaba llorando desde atrás Chiqui, chiqui No tiene nada que ver No lo dejaban salir del carro Pero él decía que no tenía nada que ver Pero la mamá Porque ustedes saben que para la mamá El niño Él siempre es un santo Decía Todo es la culpa de ese demonio Me decía Demonio, esa hija Ese niño Ese demonio chiquito Me decía Es que todo era la culpa mía Mi hijo no es así Él lo obligó Parse Y me llegó con esa ley Y el papá ahí Y todo Y me decía que yo era un demonio Perro, yo no sé A mí me pasó tantas cosas en mi vida Y el marica Desde el carro Desde la ventana Gritaba Chiqui no tiene la culpa Y ella decía Es un demonio Y yo Qué p*** Qué está pasando Y yo Yo como estaba tan pequeño Yo no era capaz de hablar Porque yo estaba muy asustado Y lloraba mucho Entonces A mí me preguntaban algo Y yo era Yo Yo no era capaz No me salía nada Porque mi abuela A mí no me preguntaba Como que Mijo, esto es verdad Ella me preguntaba A ver hijo de la re mil p*** Y marica Yo como voy a responder así Huevón Si yo veía un bole de patrulla Yo dije No huevón ¿Sabes qué? Cadena perpetua Yo decía Cadena perpetua ¿Cómo me van a poner En una silla electrocutante? Van a m*** Yo de chiquito Me imaginaba Todas las cosas malas posibles El caso es que Al final huevón Obviamente nos sentaron bien Y parce La historia real Ese panita mío Nunca la cambió Él siempre siempre dijo Yo fui el culpable de todo Y yo lo llamé a él Él no estaba enterado de nada La verdad yo no estaba enterado de nada Yo no sabía que él se había robado eso Yo nunca estuve enterado Entonces el marica Siempre siempre paró firmeza conmigo Y eso papi Me parece muy duro Porque éramos niños ¿Me entiende? Actualmente si él hubiera Si me hubiera delatado Yo lo hubiera entendido Porque perro Es un niño Y pues usted sabe Que usted de niño huevón Delata hasta a su hermano Usted de niño le dicen ¿Quién se robó eso? Y usted mete a su hermano huevón Y es su propio hermano Uno de niño huevón Uno se la quiere arreglar como sea Y no Ese marica siempre paró firmeza conmigo huevón Delante del papá lo decía Yo fui el que planeé todo Yo robé todo Chiqui no tiene nada que ver El caso es que después de eso Se me dañó la vida bro ¿Por qué? Porque en la casa de nosotros Se había una persona real Que era ladrona Por ejemplo Y era mi tío Mi tío cuando era pequeño Huevón le robó todos los anillos De matrimonio a mi mamá Le robó los anillos Digo de matrimonio De los 15 Mi mamá cuando cumplió 15 Le regalaba un anillo de oro Y él se los vendió Él cogió Se los robó Los vendió Y se los gastó en Stream Fighter O sea Se los gastó jugando Stream Fighter en maquinita O sea Desde pequeño Yo no había nacido Mi mamá tenía 15 años Pero esa historia yo la sé O sea Mi hijo era Mi tío era muy caliente En ese tiempo Y le robaba mucho a mi familia Cuando pasó eso conmigo A mi abuela Le robaron todas las cadenas Como una semana después Todas las cadenas Perro Uy papi Yo tengo que hablar esto Con mi abuela una vez Porque eso Eso ya se olvidó Pero yo sí quiero decirle Que eso fue una de las veces Que más me sentí mal Entonces a mi abuela Le robaron las cadenas En la casa Y había sido mi tío Pero en ese momento No se sabía Papi Mi abuela me metió Toda la culpa a mi Huevón Toda Y yo lloraba Perro Yo decía No Ah bueno También cabe destacar Que yo de pequeñito Era muy ladrón Yo de pequeñito Era muy ladrón también Pero yo no robaba eso Yo por ejemplo Cuando era pequeñito Le vendí la licuadora Y la sanduchera a mi abuela Para jugar maquinitas también Obviamente tenía Una reputación suave Y una vez también Mi abuela Se quedó dormida Y me le metí a la pieza Le abrí la caja fuerte Y le robé mucha plata Para gastar con una vieja Como 50 lucas No es mucha plata Pero pues en ese tiempo De pronto sí O sea yo ya tenía Una reputación mala Así Me toca tirarme también Al agua así Esto yo lo hablé Con mi abuela Yo le pedí Perdón a mi abuela Yo le dije Mi abuela tenía mucho miedo Porque mi papá fue ladrón Toda su vida Y mi papá ¿Me entienden? Cárcel Maricona Todo eso Mi papá fue una persona muy mala Y ella decía Que yo era como mi papá Entonces ella tenía mucho miedo Yo desde pequeño Yo por eso Nunca adoptaría a un niño El niño sale con la mentalidad Del papá o de la mamá Esos son los genes Huevón Yo no necesitaba robar Y a mí Yo esperaba Que mi abuela Se quedaba dormida Para bajarla Y atracarla A mi propia abuela Eso lo tenía yo en mí En mi mente Huevón Todo el día Y yo esperaba Y yo hacía planes Parse en mi casa Yo hacía planes Huevón Cuando a mi abuela Una vez Le dijeron Que ella podía tener Alzheimer Uy papi Esa fue la mejor noticia En ese momento Pues para mí Gracias Imaginen yo como era de malo Yo decía Ay parse A mi abuela Le da Alzheimer Y yo le robo Y se le olvida Papi Yo me imaginaba Todas las cosas malas posibles Porque yo tenía eso en mi mente Yo era un demonio de verdad Pero yo no era tan malo Como parecía Era malo Pero no tan malo Cuando yo crecí Le dije a mi abuela Y le pedí perdón Yo le dije Mita Perdón por eso del pasado Yo quizás tengo lo que tengo ahorita Porque yo soy muy avaricioso O sea Yo tengo una avaricia Por la plata Yo siempre quiero más Más O sea Y la avaricia es mala Pero yo la controlé Al punto de que no tenga que robar Pero desde pequeñito Siempre fui así Entonces yo Robaba perro Y esperaba que mi abuela Se quedara dormida Cuando mi abuela Se quedaba dormida Papi Eso era la pantera rosa Yo bajaba con este tema Ve Mira Yo bajaba así con este tema En punticas En punticas Yo llegaba así Yo llegaba así A ver Mira el propio ninja El propio ninja asesino Se los juro Así así Yo era una chucha Yo era un hijo de Pero con mi familia Pues No le robaba a nadie más No sé No sé por qué Cogía de parcha a mi abuela El caso es que sí Literalmente Yo le entraba así a la habitación Yo le entraba así a la habitación Perro Se los juro Que yo nunca en mi vida He tenido tanta adrenalina Como la que yo tenía En esos tiempos Parce Yo tenía que O sea usted no sabe Lo dijo Mi abuela Siempre fue muy complicada De robar Porque como ella siempre Se cuidaba de mi tío Porque mi tío Siempre le robó Ella siempre estaba alerta Ese era el problema más grande Ella se cuidaba de mi tío Porque mi tío Siempre le robó Entonces A ella robar Le era muy complicado Lo que va a decir Yo le robaba a ella Pero no le robaba mucha plata Yo le robaba diariamente Dos loquitas ¿Me entienden? O sea papi Es más Yo cuando le abría la billetera a ella Yo veía que ella tenía muchos billetes Si ella tenía muchos billetes de dos mil Yo sacaba varios de dos mil Para que no se diera cuenta Y si tenía muchos billetes grandes Yo no robaba ¿Me entienden? Yo tenía que evitarla La roba Porque ella era mucha plata Siempre eran como dos mil o así El caso papi Que Perro Ustedes saben lo difícil que era Porque como ella siempre estaba alerta Ella la cartera Siempre la guardaba debajo de la almohada Ay papi A mí me tocaba Literalmente Me tocaba otra vez hacer Me tocaba otra vez hacer la prueba Papi Literalmente Literalmente No, no, no Se los juro Así era Bueno El caso es que Tim En ese momento Sigue la historia Yo a ella Le aplicaba esas vueltas ¿Sí o qué? Le aplicaba esas jugadas Cuando pasó eso De que le robaron todo Mi tío aprovechó esa situación Y cogió Y le robó muchas joyas a mi mamá A mi abuela Y entre ellas Era una cadena Muy importante de ella Que se la había regalado Un niño En el colegio De ella Mi abuela Fue profesora ¿Sí o qué? Y ella En el momento que fue profesora Tenía un alumno Que la quería mucho Ese alumno de ella Era hijo de una persona Que tenía mucho plata Y cuando mi abuela Cumplió años El niño Le regaló una cadena de oro Que obviamente Se la dio el papá Para que se la diera Porque el papá Tenía mucho billete O sea que era una cadena Que tenía hace demasiado tiempo Y ella Quería Su cadenita ¿Me entiendes? La tenía hace mucho tiempo Papi Yo desde ese tiempo Ya cuando pasó eso Yo ya no robaba Yo ya había Yo ya Yo ya me había rehabilitado Hace mucho Me había rehabilitado Yo ya trabajaba ¿Me entienden? Entonces yo ya Yo ya trabajaba Yo me había rehabilitado Etcétera Papi se perdió esa cadena Sale y baja mi tío Del tercer piso Gritando Eso es el ladrón De joyas Que tenemos en la casa Y yo Hijo de Parse No yo no soy Yo gritaba Yo decía No no ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a meter Ese ganso ciego acá? Yo de una se las tiraba así Yo no 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 ¿Cómo así? Yo no me he robado nada No no se ha robado nada Hace nada Teníamos aquí a las patrullas Afuera de la casa Por su culpa Ahora sí Ya sabemos quién es el ladrón Y yo así Me va a meter esta a mí Yo ya sabía que esa gonorra Me la quería pegar Y mi abuela Obvio se la comió toda Porque yo como recién Me había metido en ese problema De las joyas Y justo se pierden las joyas ¿Quién era el principal sospechoso? La ecuación era muy sencilla Pero yo lloré Tanto Cuando a mí solo me decían Ladrón en la casa Yo bajaba a comer Y todos me miraban Como si yo fuera un espectro A mí me miraban re feo Yo bajaba a comer Y era como que El ladrón se está sentando Y yo Yo prefiero no comer La peor hora para mí Era bajar a comer No me gustaba Me trataban como una Como que no me querían En la casa Y todas las noches Lloraba Yo todas las noches Lloraba Porque yo sabía Que yo no me había robado nada Yo creo que mi tío Sintió en el corazón Que me estaba matando De verdad De tanto que yo lloraba Huevón La cadena Apareció otra vez Donde estaba ¿Me entienden? Y obviamente pues No estaba Y pues Yo nunca hablé eso con mi abuela Yo creo que mi abuela Piensa que yo la devolví Pero yo No mi tío sigue vivo Yo siento que mi abuela Piensa que yo nunca Yo la devolví Pero yo nunca me la robé Entonces la abuela La cadena apareció Y ya después me empezaron A ver un poquito más bonito Pero fue poquito tiempo Que ya después Bueno Fueron cosas No, no voy a llamar A mi abuela Primero porque está tarde Y ya se duerme temprano Segundo porque no voy a hablar De este tema por teléfono Eso es un tema delicado Parce De buena Ustedes no saben Yo aquí lo cuento Relajado Tranquilo Pero eso fue una de las peores Experiencias de mi vida Ustedes saben que yo siempre Que llamo a alguien Y le digo Ey, esta historia es verdad Mi mamá Mi hermano Siempre dicen que es verdad Así que Yo no le tengo que demostrar Nada a nadie Yo les cuento la real Ustedes creen que les voy a hablar Nuestro huevón Aquí voy a decir Que yo soy un ladrón Por decirlo Papi De estas cosas Nadie está orgulloso Son cosas huevón Que uno hace Cuando uno es más niño Uno de niño huevón Comete muchos errores Muchísimos huevón Y entre ellos Está esos Uno de niño No sabe lo que hace Parce